Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Una muy buena pregunta de Matías Bravo propició este programa. Se trata del tema de los tiempos. ¿Cómo conviene contar? ¿De cero a cien? ¿Les adelanto un poco la acción y después volver al tiempo presente? ¿Se puede hacer de repente decir, bueno, interrumpo la acción acá y les cuento algo del pasado? Dado, básicamente en la novela, todo lo que no se puede hacer en el cuento. Todo eso la novela puede hacerlo y mucho más. Como ya lo hemos dicho más de una vez, tiene un solo deber a la inversa del cuento que está lleno de deberes. Ese deber es ni más ni menos no aburrir. Eso me lo dijo mi maestro Vicente Batista. Entonces yo fiel a esa consigna que la novela debe no aburrir. Bueno, traté de hacer mis novelas, traté de hacer que sean realmente llevaderas igual. Hay gente que se las baja de un saque. ¿Cuál es el secreto? El secreto es mantener constantemente interesado al lector en lo que vos le estás contando. Si bien la novela es muy elástica y tiene un montón de elementos que se pueden incluir, que se pueden sacar sin que el total se resienta, no por eso tenemos que agarrar y escribir parrafadas de descripción, diálogos innecesarios, cartas que se mandan los personajes entre sí, que no aportan absolutamente nada. O sea, la novela no es un viva la pepa, eso es lo que quiero decir. Es mucho más fácil de escribir que el cuento. Eh, Marce, pero una novela sin más. Sí, claro que sí, es mucho más fácil de escribir una novela que un cuento. Y eso cualquier escritor profesional que me esté escuchando en este momento puede aseverarlo perfectamente. Bueno, la cuestión es que si bien, como decían, en la novela se puede hacer de todo, sin riesgo de fracasar, acuérdense, una novela fracasa cuando no interesa, cuando su argumento es aburrido, cuando no avanza, cuando no coagula una acción en la cabeza del lector, no interesa. Lo que les pasa a los personajes es como cuando uno ve una de esas películas y dice, bueno, ¿cuándo termina la película? ¿Viste? Porque realmente me importa un pito si el chico se va a casar con la chica o si la chica se va a casar con el enemigo del chico. Me importa tres pitos. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos la pregunta de Mati Bravo, muy concreta, y me dice, mirá, hay una cosa que hace Stephen King que no sé si se puede llegar a hacer. Por ejemplo, creo que fue quien me dijo, yo no me animo a hacerla porque tengo miedo que la acción se retrase, ¿no? Y yo digo, bueno, mirá, habría que ver en cada caso, a ver qué es lo que hace Stephen King para determinar si realmente es nefasto o no. Y Stephen King, lo que dice, él viene, digamos, contando una acción, una narración, y de repente hace esto, que en un cuento ya les digo, sería un escándalo, ¿no? Antes de hablarles del Gran Premio de Lotería y de la muerte del señor Harrigan y de mis conflictos con Kenny Janko cuando cruzaba primero el Instituto de Gatesville, debería contarles cómo empecé a trabajar para el señor Harrigan. Fue debido a la iglesia. Mi padre y yo íbamos a la primera metodista de Harlow y empecé a contar cómo conoció a este hombre. Pero deténganse en esto que dice acá, que lo están viendo en pantalla. Antes de hablarles del Gran Premio de Lotería y de la muerte del señor Harrigan y de mis conflictos con Kenny Janko cuando cruzaba primero el Instituto de Gatesville, bueno, y ahí arranca una narración de hechos del pasado. Entonces, como poder hacerse puede hacer perfectamente, es decir, para la acción, para la acción. ¿Vio esta chica y este chico? Bueno, van a ir a parar a la butaca de un cine que va a quedar absolutamente desordenada y sucia porque estos chicos van a tener una sesión de sexo violento y salvaje mientras todos los demás están viendo la película. Pero antes, antes de contarles eso, les tengo que contar cómo se conocieron esos chicos. Entonces, ¿cuál es el secreto para hacer esto que se llama analepsis? En cine sería una especie de flashback. No llega a ser un raconto. Cuando es largo, sí. Cuando de repente toda la novela es lo que pasó, cómo se conocieron los chicos, fantástico. Estamos haciendo un raconto, un volver a contar. Entonces, yo les puse un ejemplo muy interesante en el taller para explicar este fenómeno. Primero y principal, lo que tenés que hacer es agarrar al lector de las solapas, interesarlo por lo que va a pasar en el futuro. Es decir, miren, estos chicos van a tener una relación así asado, sexo salvaje y violento en una butaca del cine. Fantástico. Pero antes les tengo que contar qué pasó. Entonces, uno dice, bueno, me interesa, porque en algún momento me van a contar, seguramente, porque uno está entrenado como lector también, como espectador de cine. En un momento me van a contar cómo se conocieron entonces estos chicos. Esta relación me la van a describir, etc. Y bueno, yo me quedo, viste, la verdad. O digo cualquier cosa. Les dije eso porque el sexo es un problema que está en la cabeza de toda la gente. Es como adelgazar o engordar o tener sexo o no tenerlo. Lo único que anda en la cabeza de la gente hoy día son esas dos cuestiones. Bueno, la cuestión es que empiezo a contar cómo se conocieron estos chicos y por ahí puedo dedicarme como 5, 10, 15 páginas para contar cómo se conocieron, etc. Pero guarda, siempre con el espectador, siempre con el lector, esperando que llegue aquel momento. Con lo cual es decirte, bueno, mire, yo le voy a contar algo que en circunstancias normales no va a ser interesante para usted. Pero sí, usted ya sabe que se va, que va a pasar algo acá. Quédese, porque ya va a venir esa parte. Ese es el truco para hacer una cosa semejante. ¿Para qué sirve? Bueno, concretamente, una narración lineal está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando la narración se empieza a enroscar así? Y bueno, se empieza a entrelazar todo y está mucho, pero mucho mejor. Es mucho más efectivo, más trabado, en el buen sentido, porque le agrega sustrato, mucho sustento a la narración, justamente esa trabazón tan, pero tan interesante. Entonces, bueno, para ejemplificarlo, yo les hablé de una gran película de Paul Verheaven, de 96, debe ser más o menos por ahí, mediados de los 90, pongámosle. La película se titula en inglés Starship Troopers. Acá le pusieron invasión. Y da la casualidad que sus protagonistas son argentinos, Juan Rico y Carmencita. Son un par de muchachos argentinos, alguna acción transcurre en Buenos Aires. Bueno, fenómeno. ¿Por qué les traje a colación eso? Porque la película empieza de un modo tremendo, terrible. Es un noticiero y te cuentan, por medio de un corresponsal de guerra, acciones militares de exploración, de combate, en un planeta llamado Clendatu. Entonces, la acción va a parar a ese planeta Clendatu, en donde una raza de bichos, de alienígenas, que son más arañas y camarones, parecen que otra cosa, están siendo atacados por humanos armados. El corresponsal de guerra está hablándole a la cámara, le está diciendo las cosas que están pasando. Y bueno, los arácnidos estos terminan por despedazarlo, ese tipo. A uno de los chicos lo atraviesan con una de sus zarpas. Bueno, es realmente tremendo. De una acción que dura unos pocos, muy pocos minutos, pero ya consiguió mantener, despertar la atención del espectador. Y entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece un cartelito que dice un año atrás. Listo. Entonces, un año atrás, ¿qué viene en esa película? Viene, digamos, la historia de Juan Rico y de Carmencita, cómo se conocieron, cómo entraron en la milicia, en esa sociedad para poder votar, una sociedad que muchos calificaron a la película de fascista. En esa democracia, la democracia representativa para poder votar, ¿qué se hace? No es haber nacido, simplemente tener más de 18 años, no. Simplemente haber pasado por el servicio militar. Persona que no pasa por el servicio militar, no puede ser, no puede acceder a la ciudadanía. Fantástico. Estos chicos se aprestan, entran en la academia, y viene toda una serie, lo que llamaríamos una especie de estudiantina, un amor de estudiantes. Después, de repente, Juancito Rico es asediado por otras estudiantes, que a su vez tiene un novio que le gusta a Carmencita. Bueno, es una rosca de parejas que terminan de definirse de una manera u otra. Y el espectador se mantiene muy atento, porque en un momento, allá más o menos por el minuto 40 de película, aparece una señal de alarma. Todos se van a combatir al planeta. Mire, ya la verdad, les digo una cosa, procuren verla. En YouTube está en Audio Latino. Yo ahí le pido a Nomi, si podés conseguir en la biografía, vamos a ponerla. Audio Latino no está en inglés, pero indolente que van a tener la película. Y de paso, vean ese comienzo para reafirmar lo que estoy diciendo. Aparece la señal de alarma. Todos se embarcan en la nave. ¡Vum! Todos a combatir a Clendatum. Fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Piensen ustedes que hubiera sucedido si el espectador está de entrada, sometido a averiguar qué es lo que pasa entre Carmencita, entre Juancito. Le importa tres pitos. Así le importa tres pitos. Va a estar el tipo diciendo, bueno, ¿cuándo empieza la película? Pero la película ya empezó, ya te arrancó. Es lo mismo que decía Steve Kinnaka. Antes de seguir contándoles esta guerra, les voy a contar cómo llegaron estos mismos protagonistas. Porque resulta que cuando vos seguís viendo la película, ves que uno de los chicos al que traspasaron era nada menos que el protagonista de la película, Juancito Rico. Que en un primer momento, como es tan confuso todo, no lo identificás, pero después sí. Aparte, como a nosotros nos dijo una vez Ángel Faretta, las buenas películas están hechas para verla mucho más de dos veces. Cuando uno la ve y empieza a sacarle el juicio dicen, ah, claro. Entonces, básicamente lo siguiente. Tenemos una narración, digamos, una narración lineal. Dos chicos que se conocen, se ponen de novio, viene toda la instrucción militar, que es fascinante. Es fascinante. Les cuento un chimento de la película, nada más, porque realmente a mí como cuchillero me parte el coco. Hay un momento en donde les enseñan a lanzar cuchillos a los cadetes. Y uno de ellos le dice al sargento, le dice, perdón, sargento, ¿para qué sirve todo esto? Si nosotros apretando un botón podemos destruir una galaxia sin ningún problema. El tipo dice, vaya para allá. El tipo se pone allá, le hace poner la mano contra la pared, agarra el cuchillo del sargento, y se lo clava contra la mano, contra la pared. Terrible. Eran épocas menos políticamente correctas aquellas, ¿no? Pero le deja la mano clavada y le dice, le dice, el cuchillo aniquila la mano que aprieta el botón. Toma. ¿Ve? Fascinante. Bueno, al margen de esto, que a mí me gusta mucho contarlo porque es sensacional, tenemos la instrucción militar, los zamorios entre estos chicos, y después recién lo llaman a la batalla. No creo que el espectador se hubiera bancado semejante cosa. Resumiendo entonces, tenemos una acción que linealmente no funcionaría, pero si tomamos un elemento de nuestra novela, un elemento tremendo que hace que el lector diga, ¡apa! ¿Qué está pasando acá? Ya, vean, es muy gráfico, ya te está agarrando de la solapa directamente el director por medio de la narración, ya te está interesando. Entonces uno dice, estos chicos que aparecen ahora en esta estudiantina de un año atrás, van a tener injerencia, y la pucha, ¿cómo la van a tener? Pero para eso me tengo que quedar a seguir mirando la película con todo placer. Lo mismo sucede con las novelas, cuando los autores saben magistralmente mandarnos a un pasado, pero para después volver a un presente. Señores, los dejo entonces con esta idea. Narración lineal, fenómeno, pero si ven ustedes que la narración lineal empieza a flaquear, agarren algo que ya tengan escrito o escríbalo, algo que está en el futuro y lo mandan para adelante. Ya está, tenés ya un lector fiel e interesado en lo que vos le vas a contar. Sigan compartiendo nuestros programas, like, compartir, comentar. Bueno, la verdad es un placer ver tanta gente que nos ha seguido en los programas y ahora está trabajando en nuestros talleres. Así que si ustedes quieren trabajar con nosotros, escribir con nosotros, acá, zumbra, marcelo y marco arroba fivertel.com.ar y si yo no tengo ya lugar porque realmente estamos trabajando a full, no me tiene todavía vacantes en sus tres talleres. Así que ya saben, la genia de mujer me está dando una mano con todo eso también. Lo dejo, amigos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!